No es fácil llegar al puesto que tengo Porque me perdió y no saben de dónde Paso a batallar, tener lo que quiero Me la espero dar pero yo he sido inteligente Siento movimientos totalmente en este ambiente Tiene lo bien, desde el pavo verde Y miraba bien de vida Con un sorquete y un de mi querida Como me quedaba de otras en el tema Luego fue por mi familia Bancas inclusivas y cantidades Y mi mensaje eran muy distinguidos Tiene una mesa de grato Con quienes se hizo mis amigos La vida era mi hermosa y sus buenas Y me quedaba en la canción Besándome a mi hermosa y nada Y me quedaba en la canción Bancas inclusivas y cantidades Y me quedaba en la canción No me voy a ser solo contigo Todos los boleros me vinieron y se fueron Porque me miraron y me lo traen un beso No me dejaron tal vez que me dejaron He visto pasar con la bolsita retumbando Es que no lo querés, me gusta el relato Andamos mucho mejor que ande por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan, porque ando al tirante Dios pone tu espita, en el estado donde reír Me acordamos de aquí, aquí andamos al tiro Hay que seguir despegando, con buen puntito y con música en vivo Cuidarte de mis golpes y los fuertes o por inteligencia Pensando que no hay nada para delante y oración Ahorita hace momento como tú me sientes